El ministro no ha querido cumplir con esa sentencia. Nos están evaluando nuevamente y ya tenemos un año en evaluación desde noviembre. Vamos a cumplir un año que nos están evaluando y aún no culmina la evaluación para aplicar nuestros incentivos. Hasta que el Ministerio de Educación no tome en cuenta las demandas que estamos haciendo, esta lucha va a llegar al mismo Palacio Nacional. También nosotros estamos exigiendo que lleguen los libros a tiempo a los centros educativos, tanto los libros de texto como los libros de registro y los recursos que no están llegando a los centros educativos ni a los distritos.